La Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes PECIN ha denunciado la desaparición de la periodista Fabiola III en Nicaragua. Esta agresión forma parte de una reciente ola de persecución contra los periodistas y ex trabajadores de medios independientes que permanecen dentro del país a pesar de la persecución generalizada y sistemática contra reporteros independientes desde 2018. En las semanas previas a la celebración oficialista de la Revolución de 1979, el 19 de julio, se reportaron asedios, allanamientos y hasta destierros de hombres y mujeres de prensa. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la intensificación de acciones represivas contra periodistas. En un comunicado este 23 de julio, la CIDH reporta que en el primer semestre de 2024, al menos 26 periodistas han abandonado Nicaragua por motivos de seguridad. Esta cifra se suma a un total aproximado de 263 periodistas nicaragüenses exiliados desde 2018. Mi colega Elmer Rivas habló con Víctor Pérez, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, para conocer detalles sobre la persecución contra los colegas y esto fue lo que nos dijo. Víctor, gracias por conversar con nosotros. La Organización de Periodistas Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, denunció la desaparición de la periodista nicaragüense Fabiola III después que policías allanaron su vivienda el viernes 12 de julio. ¿Han tenido alguna información sobre su paradero? Hasta el momento desconocemos el paradero y cuál es la situación en la que se encuentra nuestra colega periodista Fabiola III. Nosotras y nosotros en PECIN hemos intentado por todas las vías posibles tratar de contactar con la familia, pero incluso la familia cercana de Fabiola se encuentra en este momento desaparecida. ¿Ella estaba siendo amenazada, hostigada antes por la policía? Sí, ya había sido, incluso hay información de que fue allanada el día 12 en su casa de habitación en la cercanía del residencial del Carmen, donde habita la pareja presidencial y luego del allanamiento se ha perdido rastro completo con Fabiola y su familia. Fabiola se dedicaba a un espacio que fundó, que emprendió hace un par de años, llamado El Rincón de Fabi, que es una plataforma de promoción de libros y de lectura. ¿Por qué allanan su casa y ahora la mantienen bajo desaparición forzada? Esta es una recurrente de la dictadura que ha estado amedrentando a periodistas que ya no se dedicaban a la profesión o que estaban retirados o retiradas de alguna manera de la profesión. Incluso lo ha hecho con periodistas adultos mayores que ya no ejercen la profesión. El caso de Fabiola es evidente, ella solo se estaba dedicando a un espacio de lectura que bien has mencionado y no tenía cercanía alguna con medios de comunicación, al menos es el dato que nosotras y nosotros mantenemos. Su desaparición se da dentro de esta jornada de persecución que vos mencionas, que se da en el contexto o en la víspera del 19 de julio. ¿Cuántos casos más hay? ¿Casos similares bajo desaparición forzada o perseguidos, hostigamientos? Se ha hecho público varios casos en el mismo contexto del 19 de julio y otros casos de periodistas en el interior del país y en la capital que han sido citados y citadas para ir a firmar a la policía de manera constante. Y era el caso que se mantenía con Fabiola. Al menos diez periodistas se mantienen en este o se mantenían en esta situación de estar yendo a firmar a la Policía Nacional. Y muchas de ellas y de ellas han tenido o han decidido salir del país por las constantes amenazas de detención y también algunas por el miedo de lo que ha sucedido con Fabiola, que si está sucediendo la desaparición de ella posiblemente lo pueden llegar a hacer con otras y otros colegas. ¿Qué impacto está teniendo esta situación de hostigamiento en los periodistas y también en sus familiares? Porque hay situaciones, hay casos en los que los periodistas, los colegas periodistas no están en sus casas y arremeten en contra de sus familiares. ¿Hay más periodistas que se están exiliando? ¿Contabilizan cuántos? Ya lo mencionabas. ¿Hay otros que están bajo régimen de casa por cárcel? Sí, hasta el momento nosotras y nosotros en el colectivo contabilizamos al menos doscientos sesenta y tres hombres y mujeres de prensa que han salido de Nicaragua buscando protección en terceros países. En el contexto de esta fecha han salido alrededor de doce a quince periodistas buscando protección a terceros países en este mismo contexto. Y esto también afecta a familias cercanas y familias no tan cercanas de hombres y mujeres de prensa, incluso a personas que no tienen ningún vínculo familiar, que a lo mejor han sido allanadas las casas de habitación a lo mejor donde alquilaban o donde habitaban esta persona, periodistas, y también se han visto afectadas de alguna u otra manera. Vos mencionabas que hay colegas incluso jubilados que no tienen nada que ver con el oficio ahora, que no desempeñan su carrera. ¿Por qué el régimen los hostiga, los persigue y los amenaza? ¿Es un delito haber sido antes, muchos años atrás, periodista? Bueno, esto puede ser o puede tener cabida en la paranoia que se crea la dictadura con las y los periodistas que de alguna manera han estado o estuvieron en medios de comunicación incluso con los periodistas que se han dedicado, han emprendido otros negocios o que ya no se dedican a la profesión. Puede que tenga que ver con esta misma paranoia de creer de que cualquier voz que no está alineada al discurso oficial está en contra de ellas y de ellas.